Con la meta clara de fortalecer la gestión productiva de 20 emprendedores de Montepatria a través del desarrollo de nuevas oportunidades, mediante el otorgamiento de un subsidio para nuevas inversiones, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, lanzó el llamado Programa de Emprendimientos Locales en la Comuna de los Valles Generosos. A la actividad asistió el alcalde de la comuna, Juan Carlos Castillo, acompañado de los pequeños empresarios favorecidos. El objetivo final es que microempresarios, que hayan detectado una oportunidad de negocio y que tengan el emprendimiento y las ganas de hacerlo, puedan, en el fondo, dar un salto en su escalamiento productivo, logren ingresar a nuevo mercado o crecer en definitiva con una ayuda de Corfo, que en este caso es una parte de la inversión que van a realizar, más asistencia técnica y capacitación. Entre los emprendimientos seleccionados en Montepatria destacan trabajos en diferentes ámbitos como turismo, repostería, agricultura y joyería, entre otras. Iniciativas que podrán acceder a una inversión de hasta un millón de pesos aportados por Corfo, pero el compromiso que las pequeñas empresas también hagan el mismo aporte. Además, los emprendedores podrán acceder a capacitaciones orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de las empresas. Para mí es ideal, ideal. Tanto la capacitación como el aporte de Corfo, para mí es bueno porque estamos recién empezando. Somos dos señoras que estamos trabajando, entonces es ideal. Finalmente, cabe señalar que los nuevos proyectos deben desarrollarse en un plazo máximo de siete meses, etapa que además contempla la evaluación y cierre de los proyectos, a través de la entrega de un informe final. Gracias. Gracias.